Compartimos nuevamente con la teleaudiencia más imágenes de la última noche de Corsos Barriales. Volvemos a la costanera General San Martín para reflejar nuevas instancias de la última noche de Corsos Barriales y lo hacemos con una de las comparsas humorísticas que el próximo año cumplirá 25 años de permanencia en los carnavales. Furia Loca, que en esta edición presentó el tema Un Mundo de Muñecas, singulares, divertidas, desopilantes. Así son las 200 versiones de muñecas de Furia Loca. Jenny Ñigue, su presidente, es la bebota. En carácter de invitados se presentaron Los Osos, una comparsa tradicional con más de 51 años de presencia en las fiestas de Momo. Fantasía es el tema elegido para el 2014, según expresiones de su presidente, Juan Guillermo Alarcón. El carnaval llegó, el carnaval barrial, la gente se divierte, canta y baila sin parar. El carnaval llegó por toda la ciudad, corriendo es una fiesta, fiesta y lleva popular. Conocí, que vences hay pan a mi corazón. Si de agrupaciones musicales se trata la presencia de Samba Tarahui, se hizo sentir como lo viene haciendo desde hace tres años desde el barrio Centro. El lejano oeste es el tema que eligieron, en el que no faltaron indios ni vaqueros. Un compromiso con el carnaval verdaderamente asumido desde el pequeño de sus 84 integrantes. Cerramos este segundo informe de los corzos barriales con la presencia de los dandis, los legendarios payasos del carnaval correntino. Esta comparsa humorística de más de 70 integrantes presentó el Circo de los Dandis, con payasos, malabaristas, equilibristas, zancos y todos los personajes típicos que se dieron cita en la costanera. Un clásico, el reparto de chupetines que endulzó al público presente y el repertorio musical que contagió mucha alegría.